En pleno barrio universitario, en Trinity College, comenzamos este informe referente al hockey césped femenino y la disputa por el bronce que tuvo como protagonistas a Chile enfrentando a las locales al cuadro de Canadá. Las Diablas no pudieron en un apretado encuentro, parejo encuentro que comenzaron jugando muy bien en el primer cuarto, pero que luego el fondo físico comenzó a decaer, también en grandes pasajes del último parcial jugaron con 10 jugadoras, por ende, fueron detalles que comenzó a aprovechar el cuadro canadiense poco a poco, que encerró al cuadro chileno en su propio arco, en su propio terreno, y que fue aprovechado sobre el final por Brief Stairs para decretar el 1 a 0 definitivo, que a la postre significó un bronce para Canadá y un cuadro chileno que no pudo revalidar su condición, revalidar aquella medalla obtenida en Guadalajara. Conversamos, por supuesto, con Las Diablas y también con su técnico tras esta amarga jornada, tras este partido donde cayeron por un gol a cero ante Canadá. Es un partido extraño, muy parecido al que empatamos en Irlanda y perdimos por definición a penales, tuvimos control en gran, no sé si podría decirlo mucho más que ellos, pero un poquito más en las salidas, podemos llegar en profundidad, pero no pudimos hacer daño en el área, no pudimos conseguir córner corto, no pudimos entrar con claridad al área. Y ellas, las veces que llegaron, llegaron, tuvieron córner y finalmente se definió en el detalle del córner corto, que a nosotros no estuvimos finos en eso. Obviamente habríamos preferido terminar de otra manera, con una medalla, creo que vimos todas dentro de la cancha. Hay detalles que se pueden ajustar siempre, pero al final del día dimos lo mejor que pudimos dar. Y habrá que esperar otros cuatro años, pero buscar la medalla no. Sí, la gente nos apoyó mucho, nos siguió constantemente por todas las redes sociales, por la tele, mensajes por todos lados. Creo que siempre eso sirve para levantar, para salir a ganar, para llegar de la mejor manera a todos los partidos. Así que que se sumen al hockey, que sigan apoyando y que jueguen este lindo deporte. Ahí estaba el técnico y también parte de las jugadoras, analizando lo que fue esta dura derrota que significó perder el bronce, que querían revalidar, que había sido obtenido en Guadalajara. Pero también fue una jornada especial, particular, para Javiera Villagra, toda una referente del hockey césped femenino, quien además dijo adiós a la selección y a los Juegos Panamericanos. Sí, último partido, último Panamericano. También con pena, un poco así como dulce, amargo, pero me hubiese encantado de lo terminado con la medalla. Pero me voy súper tranquila, me voy a tiempo, por así decirlo. Así que, nada, disfruté al máximo este último Panamericano. Y, como te digo, hubiese sido mucho más lindo que una medalla, pero me voy muy tranquila, muy contenta. Bien, contenta, ha sido una carrera larga, que mis familias son los que más me han aguantado todo eso. Y, bueno, agradecía siempre el apoyo de ellos, porque obviamente que sin ellos no hubiese podido hacer nada de esto. Ahí estaba la emoción, el agradecimiento de Javiera Villagra, quien no solo deja la selección, sino que también va a evaluar estas semanas si deja completamente la actividad del hockey césped femenino. Eso es lo que podemos informar desde Trinity College, el barrio universitario aquí en Toronto, para Canal CD o Jorge Peña, Camilo Zamora, Panamericanos 2015.